Jack Daniels, un whisky adorado por millones de personas. Y todo sale de dos únicas fábricas que hacen cada barril. Y cada gota. Es una tradición consagrada que permanece fiel a sus raíces. Sigue siendo el whisky que Jack dispuso a hacer. A la vez que encuentran un lugar para la ciencia. Jack Daniels tiene un perfil químico único. Y la automatización. Para crear una leyenda entre los licores. Que es conocido mundialmente simplemente como Jack. Mega factorías. Jack Daniels. Cada nueva botella de Jack Daniels sale de esta fábrica en el diminuto pueblo de Lynchburg, Tennessee. Posiblemente sea el último lugar del planeta donde esperaría encontrar un productor de whisky. La fábrica se sitúa en medio de un condado abstemio. Durante 101 de sus 144 años, ha estado prohibida la venta de alcohol en cualquier lugar cercano a Lynchburg. Aunque su fabricación aquí supone el sustento del pueblo. El whisky se hace justo al lado del centro del pueblo, en un complejo de 728.000 metros cuadrados dividido en nueve zonas de producción. La cueva del manantial. El molino de cereal. La zona de fermentación. Los alambiques. El patio de almacenamiento. Y la nave de filtrado. El llenado de barriles. Los almacenes. Y la planta de embotellado. 375 empleados. Algunos de ellos de segunda y tercera generación. Hacen un whisky que se vende en más de 130 países. Solo los barriles se fabrican en otra parte. En una tonelería de Louisville, Kentucky. El whisky Jack Daniels tiene tres variedades. El original Old Number 7. El de doble filtrado Gentleman Jack. Y el exquisito Single Barrel. Todos los tipos comienzan con el mismo whisky y el mismo tipo de barril. Existen esas tres variedades de Jack Daniels por la manera en que los procesamos y los filtramos antes de embotellarlos. La destilería produce unas 150 millones de botellas al año del whisky principal, el Old Number 7. El proceso de fabricación de este producto tan tradicional en tal cantidad está controlado desde una sala llena de ordenadores. El operador vigila el flujo de producción desde estas pantallas. Aquí se muestran 7000 imágenes capturadas por docenas de cámaras distribuidas por toda la planta. Controlamos todo lo que pasa en la destilería. Desde el suministro de agua hasta el grano que va en el mosto de levadura. Hay 12 monitores aquí, más 60 pantallas y tenemos alarmas cada 4 o 5 segundos. El control comienza al principio de la producción, con el agua. En el corazón del complejo está la cueva del manantial natural, que provee cada gota de cada botella de Jack Daniels. El agua mana del suelo a una temperatura constante de 13,3 grados y que se sepa, nunca se ha secado. Se filtra a través de un lecho rocoso de piedra caliza, que elimina gran parte del hierro y hace que el agua sea perfecta para el whisky. El hierro es fatal, y como se suele decir mortal para hacer whisky, lo vuelve negro y amargo. El agua de la cueva se recoge por debajo de la superficie y alimenta un sistema de tuberías. El proceso de producción pasa a la siguiente zona, el molino de cereal. Se trata de maíz de primera calidad. Un total de 450.000 kilos de cereales se descargan aquí cada día. Pesamos cada camión y una vez que está descargado lo pesamos de nuevo, y entonces sabemos la cantidad exacta de kilos que se ha descargado en la destilería. La razón por la cual hacemos eso es porque la eficiencia de la destilería tiene mucho que ver en la calidad del producto, y para valorar la eficiencia de la destilería necesitamos saber qué materias primas utilizamos. El maíz supone el 80% del grano en el Jack Daniels. El resto lo compone en centeno y cebada malteada. El maíz contiene la mayor parte del almidón que necesitamos. El centeno es un ingrediente aromatizante, es un cereal más amargo. La malta contiene una enzima que convierte en azúcares fermentables todo el almidón que tenemos en los otros cereales. El cereal entra en un sistema sellado que lo almacena en uno de los 12 hilos de 9 metros de altura. La planta funciona básicamente con materias primas del día que llegan en cualquier momento. El maíz se vierte en una máquina denominada molino de martillos, que en su interior tiene placas de acero que rotan a 1700 revoluciones por minuto. El martillo golpea el grano y lo pulveriza. Después de este proceso, lo que sale de este molino es básicamente harina de maíz. Otros molinos reducen el centeno y la cebada a una textura igual de fina. Los cereales ya están listos para mezclarse con el agua procedente del manantial para crear la mezcla mágica que es la base de cada botella de Jack. La abundancia de recursos naturales es parte de lo que atrajo al señor Jack Daniel a este lugar en concreto. Jack Daniel fue un hombre real. Muchos piensan que es un nombre inventado, pero no es así. Su nombre completo era Jasper Newton Daniel, no Jack. El auténtico Jack. Aprendió a hacer whisky de un predicador local cuando era un adolescente. La suya fue la primera destilería registrada por el gobierno federal en 1866. Muchos otros datos sobre este hombre y sobre su whisky se han perdido, lo que añade más atractivo a la marca. Hay muchos misterios asociados a esta marca y a su fundador, Jack Daniel. Nadie sabe con certeza cuándo nació Jack Daniel o por qué hizo sus botellas cuadradas. Incluso el origen de su famoso Old Number Seven es un enigma. Algunos dicen que es el siete de la suerte. Otros afirman que tuvo siete novias y que la séptima fue su favorita. Yo no sé si eso fue así, pero ¿llamaría a una mujer viejo número siete? No lo creo. Algunos dicen que era un lote, el séptimo lote. Él pensó que era el mejor y por eso le puso a esta variedad la etiqueta de Old Number Seven. Cualquiera que sea la historia real, este whisky se mantiene fiel a la receta original de Jack. Sigue siendo el whisky que Jack dispuso a hacer. Nosotros hemos continuado la tradición y simplemente hemos aprovechado las nuevas tecnologías. Esto se cumple especialmente en el siguiente ingrediente clave, la levadura. En un laboratorio de pruebas, un bioquímico comprueba la salud de un microorganismo unicelular que es el encargado de convertir en alcohol los cereales y el agua del whisky Jack Daniel. Hay que poner una gota justo en las pequeñas ranuras para que la muestra pase el papelito protector y pueda verse mejor a través del microscopio. De manera increíble, estas células descienden directamente de las que Jack Daniel usó hace casi 150 años. Es algo que se lleva haciendo desde los comienzos. Cuando Jack Daniel dirigía la destilería, mantenemos el mismo cultivo de levadura para conseguir la misma personalidad característica de este licor destilado. Bajo el microscopio, la levadura del Jack Daniels tiene una reveladora forma de gota de limón y este lote tiene una salud excelente y se reproduce rápidamente. Reviso su forma y su tamaño. Quiero asegurarme de que está en perfectas condiciones y que se reproduce de manera activa. Esta célula está en ciernes. Se ve ahí un pequeño capullo. Esta es un poco más grande, más grande, y ahora casi ha alcanzado el tamaño. La célula hija tiene ya casi el tamaño de la célula madre. Pronto se separará y el proceso comenzará de nuevo. Esta muestra está lista para sembrar una nueva generación de levadura, en un proceso que se lleva a cabo en un laboratorio en condiciones muy controladas. Es muy importante mantener el cultivo estéril para no introducir ninguna bacteria en el sistema. Queremos que sea lo más activo posible para que al entrar en el fermentador empiece a fermentar rápidamente, manteniendo a raya cualquier contaminante natural que pudieran tener los cereales. Esto es un cultivo vivo y activo. Se puede ver por el CO2 que se desarrolla aquí. Las burbujas que se forman, la espuma, ese cultivo tiene solo unos días y ahora voy a transferirlo a otro cultivo. Primero, se esterilizan los tubos de ensayo con una llama. Después se transfieren las células vivas a una solución de nutrientes que van muy bien con la levadura. El tubo de ensayo contiene solo 1,4 kilos de levadura. A medida que se reproduce y se van añadiendo más nutrientes, se va pasando a contenedores cada vez más grandes. Hasta que termina en estos enormes tanques, donde obrará su magia y convertirá el agua y el cereal en alcohol, mientras se sigue manteniendo igual que el whisky original. En la fábrica de Jack Daniels en Tennessee, el agua, el cereal y la levadura pasan a la zona de fermentación. Esta enorme sala llena de vapor alberga 64 enormes tanques de acero. Cada uno tiene una capacidad de 150.000 litros, lo suficiente como para llenar 3 millones de botellas de Jack Daniels. La levadura se alimenta de los azúcares del cereal. Muy despacio al principio, y después en pocas horas, comienza a burbujear ferozmente. La mezcla fermenta durante una semana, bajo la vigilancia constante del operador de la sala de control de la fábrica. La imagen de las válvulas la mantengo casi siempre fija para ver lo que hay abierto, lo que está echando vapor y para controlar la temperatura de los fermentadores. En otra pantalla, una serie de números muestran la consistencia del mosto, un factor crucial en el mantenimiento de la producción. Una de las peores cosas que podrían pasar es que las ollas no consigan espesarlo y eso podría detener el refrigerador de mosto. La levadura convierte los azúcares de los cereales en alcohol en forma de etanol, creando un líquido embriagador con un olor fuerte y familiar. Esto es lo que tenemos después de una semana de fermentación. Se llama mosto de cerveza. Básicamente es lo mismo que hay en una botella de cerveza. La diferencia está en que este mosto tiene aún partículas de cereal. Tiene más o menos un 11,5% de alcohol. Un simple clic del ratón es suficiente para enviar el mosto de cerveza a su siguiente destino. Los alambiques de whisky. En este impresionante edificio de 18 metros de altura, cuatro enormes alambiques transforman el mosto en alcohol más puro y más fuerte. Este proceso se denomina destilación. La destilación básicamente consiste en separar el material volátil del mosto. Ese material volátil es principalmente alcohol. La mezcla entra en el sistema, que se ve aquí a través de una ventana de observación. Dentro del alambique, la mezcla pasa por una serie de placas de metal calientes que la calientan hasta alcanzar los 93 grados centígrados. Como el alcohol se vuelve vapor a una temperatura inferior al agua, el vapor de alcohol se separa y sube a la parte de arriba del alambique. El vapor entra entonces a un dispositivo denominado condensador, donde se vuelve a convertir en líquido que vuelve a bajar al fondo del alambique. El alcohol pasa por esta tubería, sube un piso, cruza y baja hasta el piso de abajo recorriendo unos 30 metros. Luego se envía de nuevo a arriba y otra vez abajo a través del condensador. El licor destilado sale por el fondo del alambique a una velocidad de hasta 34.000 litros por hora. A diferencia del whisky finalizado, este líquido es transparente, pero es mucho más fuerte que el producto final, con un 70% de alcohol. Sin pasar por los barriles, el whisky tendría el color del agua y el Jack Daniels no tendría uno de sus ingredientes más importantes. Todos los barriles de Jack Daniels se hacen en la tonelería Brown-Forman en Louisville, Kentucky, a 370 kilómetros al norte del complejo de Linsburg. Llevamos más de 65 años haciendo barriles y Jack Daniels lleva al mismo tiempo abasteciéndose de nuestros barriles. Cada barril se construye de manera tradicional, uniéndose sus maderas sin tornillos ni pegamento para que nada interfiera en su función esencial. Los barriles desempeñan un papel muy importante en el proceso de elaboración del whisky. Es responsable al 100% del color del whisky y al 40 o 50% del sabor. Los trabajadores que hacen estos barriles se llaman cuberos, del latín cupa, que significa cuba. Los barriles se unen en el patio de maderas, el aserradero, la zona de montaje, la sala de tueste, el horno y el departamento de pruebas. En este lugar se fabrican 2.000 barriles artesanales al día. La planta entera funciona con generadores cuyo combustible es madera de desecho y serrín. Unos seis meses después de llegar a la fábrica, la madera se seca a la perfección y se lleva al aserradero. Aquí, los tablones o duelas pasan por una serie de máquinas que las cortan al tamaño adecuado. Después se pule la madera para que encajen bien y se doblen sin huecos o agujeros. Esta es una máquina para unir duelas que tiene un puñado de cuchillas que van girando para eliminar la materia sobrante de los extremos. Haciendo que las duelas sean más anchas en el centro para que el barril sea más ancho por el centro. Entran así y después de quitar el sobrante de los extremos, el centro queda más ancho que los extremos. Incluso la tapa y el fondo redondos se hacen con roble blanco y no se les ponen tornillos o pegamento. Se le da la forma con una sierra y un robot lo sumerge en parafina, lo que mantiene temporalmente las piezas en su sitio. Otro empleado conocido como el hombre del punto hace un seguimiento de las duelas que van saliendo de la cadena de producción antes de que pasen a la zona de montaje. La zona de montaje es donde se cogen las duelas y se ensamblan en un aro. El barril se une para que se mantenga de pie. Los montadores de barriles trabajan duro para mantener un objetivo estricto de producción que se muestra en pantallas LED gigantes. Una cinta transportadora elevada deposita los aros metálicos que se usan para mantener unido el barril de manera provisional. Los barriles se construyen con 31 piezas irregulares de madera. Cada una de ellas ha sido cuidadosamente seleccionada a mano. Si no vas alternando las piezas de madera a medida que se monta, el barril no se curvará correctamente. Si se ponen muchas duelas estrechas juntas que se doblen mejor que las anchas, entonces el barril quedará deforme. Siguiente parada Ducha de vapor Unos 25 minutos a 65,6 grados ablandan la madera para su configuración final. La madera se vuelve flexible cuando podemos doblarla, ponerle los aros metálicos sin que se rompan las duelas. Los barriles recién montados pasan a la siguiente fase del proceso, una sala secreta donde no se permiten cámaras, la sala de tueste. Detrás de estas cortinas los barriles pasan por un proceso único para realzar el sabor solo utilizado por Jack Daniels. El barril se somete a una temperatura ligera, calor radiante, igual que cuando tostamos malvavisco o una tostada para que los azúcares y el caramelo suban a la superficie de la madera. Al salir de la sala de tueste la madera de dentro tiene un brillo dorado lo que contribuye a que transfiera más sabor al whisky durante el tiempo de envejecimiento. Los empleados utilizan un espejo para comprobar el color y asegurarse de que la madera está tostada de manera uniforme. Una vez que están listos los barriles pasan a una máquina gigante denominada el búfalo. Una barra de hierro los saca de la cinta y los introduce en la máquina. El búfalo coloca dos aros provisionales más en el centro del barril y comienza a darles vueltas. La fuerza centrífuga empuja las duelas contra los aros metálicos y tensa el ajuste. Un potente torno que aprieta los aros con una fuerza de casi mil toneladas termina el trabajo. Después de pasar por el búfalo los barriles avanzan hacia la siguiente y más espectacular fase de la producción la fase de carbonización. Una cinta los transporta hasta un horno de acero con ocho potentes fogones. Una máquina los coloca boca abajo y se introducen en el calor. cuando entran una llama se dispara desde abajo quemando el interior del barril y dejándolo con un color negro. El barril es sometido al fuego durante aproximadamente 25 segundos. Cuando sale se apaga el fuego con un chorro de agua. Se queman unos 150 barriles a la hora y para mantener el ritmo en esta atmósfera tan intensa hace falta estar tranquilo y muy concentrado. Hay que vigilarlo todo y asegurarse de que cada cosa funciona como debe porque cualquier despiste puede ser un desastre te puedes herir o caerte y quemarte. Procuro quedarme fuera todo lo que pueda pero nunca se sabe me he quemado ya mucha ropa me he cargado muchos pares de guantes que se derriten. Pero sin el fuego Jack no sería Jack. Eso es lo que le da el sabor el carbonizado se empapa en la madera y coge el sabor y la textura. Es el turno de los fondos. Los empleados sustituyen los aros provisionales por aros permanentes con unas máquinas especiales. Un operario con un taladro guiado por láser hace un agujero en el barril por donde se introducirá y de donde se extraerá el líquido. Encaja el taladro fijándolo en la parte más dura del barril. Se taladra donde están los remaches. ¿Lo oye? Ya está. Se llena el barril con aire y agua y después se sella el agujero. Se mete presión para que los chicos de allí arriba vean donde hay fugas. El barril pasa entonces a la fase final de su producción la fase de pruebas. Buscamos agujeros rajas vetas juntas defectuosas cosas así. ¿Ve esto? Es un escape pequeño. Cuando el agua entra en la madera la madera se hincha eso al final dejará de salir. Si fuera peor que eso tendría que sacar y llevarlo a un cubero para que lo repare. Como comprobación final se quita el corcho y se comprueba el torrente de aire que sale. Este barril está listo para que le pongan el sello de aprobación. Cuando lo sellamos es que está listo para utilizarse. Y tiene que ponerse en marcha inmediatamente porque un barril vacío es un barril a punto de desmontarse. Es muy importante que se le dé uso a los barriles tan pronto como estén acabados. Si no se le mete líquido la madera del barril se va secando y eso hace que los aros queden sueltos y se caigan. Los barriles se ponen en camino a las pocas horas de estar terminados. Ocho camiones al día salen de la tonelería rumbo al sur porque en Lynchburg el whisky está esperando. En la fábrica de Jack Daniels casi 500 litros de licor destilado por minuto salen a chorros de los alambiques. En este momento tiene mucho alcohol y está muy fuerte pero es tan claro como el agua. El siguiente paso crucial es el que define al Jack Daniels como un whisky de Tennessee. Todo comienza con una hoguera hecha con madera de arce saccarino. Se usa el arce saccarino porque es la única madera que ni sabe ni huele a madera. Se empapa de Jack Daniels que sirve de combustible. Este tiene 70% de alcohol. Acaba de salir del alambique. y se prende fuego. Después de aproximadamente una hora la hoguera se desmorona y la madera queda reducida a carbón vegetal. Los empleados reducen el fuego y lo pasan por un triturador para reducir el carbón vegetal a pequeñas bolas de medio centímetro. Cuando se apaga el fuego las brasas son demasiado grandes así que las trituramos hasta que quedan del tamaño de un guisante. Esta máquina tiene dos rodillos grandes que trituran el carbón vegetal. El carbón recién molido se dirige colina abajo hasta la sala de filtrado. Se dirige a uno de los 72 enormes tanques donde se junta con el whisky que es transportado directamente desde los alambiques a través de una red de tuberías. Todo es de cobre. Es importante en el proceso porque interactúa eliminando algunas cosas del whisky conforme va fluyendo por las tuberías. Las tuberías colocadas en forma de abeto están perforadas con agujeros diminutos para que el whisky vaya goteando lentamente sobre tres metros de carbón vegetal. Es como un filtro de agua de un grifo que limpia las impurezas a la vez que suaviza el sabor. Cada gota de whisky tiene que recorrer los tres metros para llegar al fondo. La textura granulosa del whisky es absorbida por el carbón vegetal de manera que cuando sale es mucho más ligero y dulce y un whisky mucho más aclarado. Este es el proceso que distingue a Jack del Bourbon que se hace en otras partes del sur de Estados Unidos. Jack Daniels se parece mucho al Bourbon pero una vez que pasa por el carbón vegetal de Arce Saccharino se le denomina ya whisky de Tennessee. El Jack Daniels original no fue el único licor destilado que usaba filtrado con carbón vegetal. Pero lo que le hizo destacar fue su habilidad asombrosa para las relaciones públicas mucho antes de que se inventara el término. El señor Jack era muy innovador Jack sabía que la música podía atraer a las masas así que montó la Jack Daniels Silver Coronet Band la banda amenizaba en los bares y en las plazas. La reputación de Jack Daniels pronto sobrepasó las fronteras del pequeño pueblo de Lynchburg en 1904 presentó su whisky en un concurso de la Feria Mundial en San Luis. En ese concurso había jueces de todo el mundo que consideraron que esa pequeña destilería de Tennessee hacía un whisky excepcional y le otorgaron la medalla de oro. Jack Daniel era una persona asombrosa empezó literalmente de la nada y cuando murió era el hombre más rico de varios condados tuvo el primer automóvil de la ciudad su casa tenía un salón de baile una biblioteca y un piano de cola Stainway En la época del señor Jack la producción diaria de la destilería nunca superaba los 3.500 litros de whisky menos de un 1% de la producción actual independientemente del tamaño del negocio el Jack Daniels sigue sumamente conectado con su fundador y con el lugar mágico donde se sigue haciendo cada botella después de 6 días de filtrado tradicional con carbón vegetal el licor está listo para entrar en el barril casi cada día 2.000 barriles recién hechos llegan a la fábrica estos contenedores de roble de 45 kilos salieron de la línea de producción de Louisville hace tan solo unos días ahora ya están listos para ser llenados con el licor legendario para el que han sido fabricados el alcohol destilado y filtrado con carbón vegetal pasa de la zona de filtrado a la zona de llenado un equipo de dos hombres bombea unos 378.000 litros de whisky al día llevo 15 años haciendo esto y lo he convertido en una ciencia hago unos 3.800 litros al día y él hace otros tantos aquí el olor a whisky penetra en los poros y es incluso peligroso después de todo el whisky es muy inflamable y ahora mismo tiene un 70% de alcohol y está emitiendo vapores de alcohol etílico potencialmente letales se podría producir una llamarada un incendio o incluso una explosión si se expone a una fuente de ignición desde esta fase de la producción en adelante las medidas de seguridad son más estrictas que nunca se utiliza un medidor de gas que determina los niveles de vapor en el aire este aparato te proporciona una referencia sonora visible y numérica del posible peligro empieza a emitir destellos y empiezan a saltar alarmas por todas partes en ese momento hay que salir corriendo más te vale los barriles convenientemente llenados pasan a una cinta transportadora que los lleva fuera para su carga lleno de whisky cada barril pesa unos 225 kilos hay un truco para apilar estos monstruos en el orden correcto este tiene que ir ahí para que no se muevan y no se golpeen con las paredes del camión se dirigen a uno de los almacenes repartidos por la zona que asoman por encima de los árboles como si fueran castillos en estos edificios de madera es donde el alcohol destilado sufre su transformación final con siete pisos de altura y 50 años este altísimo edificio es uno de los 77 almacenes situados en las inmediaciones de la fábrica de Lindsburg como la mayoría de ellos está lleno de barriles de whisky y pesan más de 450.000 toneladas unos camiones llevan la carga hasta siete veces al día desde la nave de llenado hasta el almacén los empleados llevan los barriles a mano hasta un ascensor oxidado mientras que otro equipo los espera arriba utilizando el impulso llevan rodando cada barril de 225 kilos hasta la estantería seleccionada y lo colocan en la posición adecuada la mayoría de estos almacenes tienen un dispositivo de seguridad incorporado claramente rudimentario para asegurar que no ceda con el peso de todos estos barriles hemos puesto plomadas que van desde el techo hasta el suelo que básicamente identifican el centro exacto del edificio si la cuerda de la plomada toca los lados del agujero significa que el edificio se está inclinando hacia un lado y los siguientes barriles habrá que ponerlos en el lado contrario para corregir dicho desequilibrio estos hombres cargan hasta mil barriles al día lo que significa que mueven un peso equivalente a cien camionetas parece fácil pero no lo es los barriles son pesados y son difíciles de manejar y a veces hay problemas cuidado cuidado en estos almacenes hay hasta 20.000 barriles de whisky que van envejeciendo en estas estanterías de madera mucha gente no sabe que aquí en el almacén es donde se sucede parte de la magia en la elaboración del whisky cuando el whisky llega al almacén las variaciones de temperatura producidas por los cambios de estación hacen que la madera y el alcohol se expandan y se contraigan eso provoca que el whisky penetre en los poros de la madera hay mucha interacción el whisky pasa a través de la capa tostada de la madera así es como consigue su color también consigue parte de su sabor gracias al barril por eso esta es una fase muy importante del proceso la situación la situación concreta de los barriles en el almacén tiene un efecto enorme en cómo madura el whisky cuanto más arriba está más variaciones de temperatura hay y por lo tanto más sabor le imprime el barril por eso es muy importante llevar un registro detallado de dónde ha estado el barril y durante cuánto tiempo en el último piso los barriles le dan un sabor especial por eso este piso está reservado a la variedad de más calidad el whisky de barril único single barrel la zona de aquí la denominamos el nido del ángel es la zona más alta y más caliente del edificio y donde se produce más interacción entre el barril y el whisky se consigue gran intensidad de carácter y de sabor pero en este nido del ángel se evapora más whisky de cada barril que en ningún otro lugar del almacén es lo que los destiladores llaman la porción del ángel en este sitio concreto perdemos un 30% por evaporación así que suponemos que es ahí donde todos los ángeles se reúnen a beber el Jack Daniels madura en el almacén de 4 a 7 años la prueba definitiva no es el tiempo sino el aroma y la apariencia primero sacamos la muestra luego colocamos una estaquilla de cedro algo que sea un poco más blando que la madera de roble del barril para que se ajuste bien en el agujero encaja fácilmente y no se pudre hay un tiempo determinado durante el cual el whisky va adquiriendo calidad sabor y carácter y pasado ese tiempo empezará a ponerse muy amargo y ya no estará tan bueno y no se disfrutará tanto no queremos que esté demasiado tiempo en el almacén los años en contacto con la madera tostada del barril le han infundido al whisky un sabor único debería tener del barril un equilibrio entre vainilla dulce caramelo y unas notas de sirope un toque final a roble tostado y le ha dado el cálido color ámbar por el que el Jack Daniels es tan famoso este whisky tiene poco más de tres años y parece que está madurando como yo esperaría que lo hiciera un barril del sexto piso en este punto ya se ve como ha adquirido gran parte del color que tiene un whisky maduro cada gota de Jack Daniels entra en el barril siendo tan transparente como el agua y como se puede observar en tan solo tres años ya tiene ese color ámbar tan característico que le ha conferido la madera del barril durante este tiempo en unos pocos años más este whisky estará listo para ser embotellado por fin ha llegado la hora de que el whisky vaya a la planta de embotellado donde ocho cadenas de producción concluyen el trabajo en un rápido traqueteo de maquinaria y botellas hay muchos puntos peligrosos hay muchas cosas en movimiento si no se presta atención en lo que se está haciendo alguien podría salir herido el peligro por los vapores del whisky es aquí más elevado que en ningún otro sitio es un lugar donde normalmente no se permiten cámaras tenemos mucho cuidado de no introducir fuentes de ignición en este edificio el proceso de introducir el whisky en la botella empieza con una caja de 12 botellas vacías una máquina les da la vuelta sube las cajas a una línea superior y deja las botellas listas a continuación entran en una compleja máquina que parece un carrusel donde se la sujeta por el cuello y se la sube hasta un inyector en ese momento el whisky tiene el 40% de alcohol la graduación que tiene en el barril se ha diluido con agua desmineralizada el inyector llena la botella en menos de 4 segundos en su camino hacia la siguiente fase un protector de plexiglas colocado encima de las botellas evita que caiga cualquier partícula en el preciado líquido antes de ponerles el tapón a continuación pasan por una máquina de rayos X que comprueba que las botellas están llenas y el tapón bien puesto seguidamente es el turno de una máquina especial que pega las etiquetas por un lado el sistema va tragando pegamento que se aplica por el otro lado a las etiquetas que se colocan con suavidad en la botella a pesar del alto nivel de automatización del embotellado el toque humano sigue siendo esencial como ha sido siempre hace falta mucha gente para llevar una botella de un extremo al otro del proceso casi 150 años después de la invención del Jack Daniels las botellas no son las únicas cosas que llevan el famoso logo en la tienda de Jack Daniels en el centro de Lynchburg se puede comprar cualquier cosa desde café hasta ropa pasando por mostaza y motos pero al final todo se resume en la calidad y consistencia del whisky antes de que estas cajas salgan del almacén tienen que ser sometidas a una prueba final que es posiblemente la más importante el trabajo del maestro catador Jeff Norman es asegurarse de que el whisky sea siempre constante año tras año estamos en lo que llamamos la sala de muestras de cada lote de whisky Jack Daniels que embotellamos guardamos una botella de muestra de ese lote aquí tenemos un perfil de muestra de dos años cada viernes el catador invita a unos cuantos trabajadores a una habitación que parece más bien una cabina de voto estos son los catadores oficiales de la compañía son trabajadores que desempeñan su trabajo habitual en diferentes departamentos pero ahora están participando en una cata colectiva cada semana unos 100 catadores prueban el whisky antes de su distribución en una cata objetiva y científica delante tienen tres muestras de Jack Daniels sin marca su cometido consiste en identificar el whisky que sepa diferente nuestros empleados huelen el whisky y luego lo prueban para mantener alerta a los catadores la fuente de las tres muestras varía a veces son de lotes diferentes pero hoy son todos del mismo esperemos que no encuentren diferencia en este caso los catadores marcan la respuesta correcta las tres muestras coinciden este whisky está listo para salir al mundo y cada gota se ha hecho con mucho cariño en este pequeño pueblo de Tennessee y Gracias por ver el video.